y bueno, me complico para tratar de hacer la serie más rápida y poder pegar de marco, pero de igual manera estamos bien y bueno, esperemos hacer una gran final y sumar bien los puntos para el campeonato, pero es muy importante. Juan Pibaruca, el ganador de la segunda serie con un auto que explota. Sí, la verdad que veníamos muy bien, teníamos una pequeña trompa que bueno, me complicaba en unos cuantos sectores, pero la verdad que contamos con un gran potencial todo el fin de semana, así que bueno, por suerte nos pudimos coger con la serie, sumar puntos y convencer un poquito los cinco puestos de recargo que tenemos para el fin final. La gran maniobra entre vos y Marco fue espectacular. Sí, la verdad que en la segunda vuelta de previa, tanté un poco el currón por afuera a ver cómo estaba y bueno, lo vi firme y traté de pegarme bien a él para que no me sacara hacia afuera y que pudiera agarrar alguna suciedad, así que de igual manera podemos hacer una gran maniobra, tengo que agradecerle a Marcos también que son maniobras que se realizan de a dos, así que bueno, agradecerle a todo el equipo por la gran potencia que me entrega. Bueno, lo mejor y capaz nos estamos viendo en el podio. Bueno, ojalá, deseo muchas gracias, nuevamente agradecerle a todos los integrados de la race, a Omar Wilker, el impulsor, al gran esfuerzo a todos los sponsors, bueno, y un cariño grande a toda la gente de la Garbota. Bueno, Juan Pablo, un segundo puesto que sirve para sumar. Sí, la verdad que nos vamos con un gran fin de semana, nos echamos buenos puntos en la serie, en la final, así que pudimos ya ver el despiste de los autos de adelante, así que bueno, bastante contentos, estamos contando con un gran potencial, así que creemos que el 9 de julio vamos a estar funcionando muy bien. Una carrera para soñar el futuro. Sí, la verdad que el auto, tengo que agradecerle a todos, sin depredar del racing por el gran auto que me entrega, a Omar Wilker en los impulsores, que la verdad van muy bien, y bueno, como dije recién, estamos contando con un gran potencial, venimos de alguna carrera muy complicada, pero por suerte el auto lo tenemos, así que esperemos contar con otro gran fin de semana en la próxima de nuevo de julio. Bueno, te felicito y disfruta, Garbito. Bueno, deseo muchas gracias, déjame agradecerle nuevamente a todo el equipo, a Omar Wilker, a los sponsors por el gran esfuerzo, a toda mi familia, y un saludo grande a toda la gente del campo. Éxito, loco.